La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Más bien, tu servicio te volverá más obstinado, haciendo así que se arraigue tu carácter corrupto Y de esta manera, desarrollarás reglas en tu interior sobre el servicio a Dios Que se basan en tu propio temperamento y experiencias derivadas de tu servicio según tu propio carácter Estas son las experiencias y lecciones del hombre y su filosofía de vida en el mundo Personas como estas son fariseos y funcionarios religiosos Si nunca despiertan y se arrepienten, se convertirán en los falsos cristos y anticristos que engañan a las personas en los últimos días Los falsos cristos y anticristos de los que se habló surgirán de entre estas personas Amén Este pasaje de las palabras de Dios solía hacerme pensar en los hipócritas fariseos y miembros del clero Y en todos los malvados anticristos obsesionados con el estatus Creía que Dios hablaba de ellos Sabía en principio que Dios revelaba algo que está en todos nosotros Y que yo también tenía esa clase de carácter corrupto Pero no tenía un entendimiento genuino de mí misma Por eso a veces los fariseos, los anticristos y los impostores parecían algo muy lejano a mí Yo no era así y nunca habría llegado a ese punto Hacía años que era creyente, hacía buenas cosas y había pagado un precio en mi deber Sin importar qué deber me asignara la iglesia, yo obedecía y lo llevaba a cabo Y no luchaba por convertirme en líder Cumplía con mi deber, tuviera estatus o no ¿Cómo podía convertirme en un anticristo, en una impostora? De hecho, yo vivía dentro de mis nociones e imaginaciones Y luego, frente a los hechos, mis nociones fueron subvertidas Sí ¿Y qué pasó? Cuéntanos Me fui para asumir la obra de evangelio de otra iglesia Esa parte de su obra empezó a repuntar pronto y los líderes me valoraban mucho A veces, me buscaban para hablar de otros aspectos de su obra, para consultarme Además, hacía mucho que yo creía y podía sufrir las adversidades por mi deber Por eso, los hermanos y las hermanas me admiraban Yo también consideraba que estaba en un pedestal Hacía muchos años que era creyente y estaba a cargo Por eso pensaba que no podía ser como los otros, que debía parecer mejor que ellos Creía que no podía revelar más corrupción que la que revelaban ellos Que no podía mostrar debilidad ni negatividad como ellos De otro modo, ¿qué pensarían de mí? ¿No dirían que mi estatura era muy pequeña, incluso tras todos mis años de fe, y me despreciarían? Una líder me trató por violar los principios en mi deber Dijo que aún me faltaba entender las cosas tras tantos años como creyente Y que carecía de la realidad de la verdad Me sentí muy avergonzada y desgraciada Pero no reflexioné sobre mi corrupción y mis defectos Ni busqué la verdad para compensar mis deficiencias En cambio, escupía palabras vacías y doctrina Fingía conocerme y actuaba como una persona espiritual Para cubrir que carecía de la realidad de la verdad Recuerdo que un colaborador que creía en el Señor Quería investigar el camino verdadero La líder me dijo que fuera a dar testimonio de la obra de los últimos días de Dios Dije que iría, pero descubrí que él tenía muchas nociones que eran difíciles de resolver En esa época yo estaba muy ocupada Por lo que dejé la tarea de lado por un momento Un par de semanas después, la líder me preguntó ¿Por qué no has compartido testimonio con él tras todo este tiempo? Quiere investigar el camino verdadero Y lidera a muchos creyentes que ansían el regreso del Señor ¿Por qué no le has dado testimonio de la obra de los últimos días de Dios? Al sentirme culpable, me apresuré a explicarme y dije No pude porque surgieron otras cosas La líder se enfureció cuando oyó esto Dijo que yo era irresponsable y despreocupada en mi deber Y que había entorpecido nuestra obra de evangelio Me regañó muy duramente Había muchos hermanos y muchas hermanas en ese momento Y yo sentía que me quemaba la cara Pensé ¿No podías dejarme algo de dignidad y no ser tan dura conmigo? Sé que me equivoqué ¿No puedo compartir el evangelio con él ahora? No hace falta tratar conmigo tan severamente También lo justificaba ante mí Pensaba que no era holgazana Que estaba muy ocupada predicando el evangelio de sol a sol Pero ella dijo que yo solo actuaba por inercia y era irresponsable ¿Qué más podían pedirme? Sentía que mi deber era muy difícil Tras esa reunión Me escondí en mi habitación y lloré mucho Me sentía perjudicada y negativa Llena de errores sobre Dios Un sentimiento traicionero surgió en mí Pensé que, como la líder había sido tan dura conmigo Dios debía detestarme ¿Cómo podría seguir cumpliendo ese deber? Quizá debería asumir la culpa, aguantarme y renunciar Para que la obra de la casa de Dios no se retrasara Y no cumplir una tarea ingrata Lloraba desconsoladamente y sentía que no estaba en el estado correcto Hacía muchos años que era creyente Y en el momento en que me trataron de forma dura no pude soportarlo Razonaba y competía con Dios e incluso quería rendirme No tenía una verdadera estatura Recordé las palabras de Dios sobre la lealtad al deber ante todo Pensar en esto me estimuló No importaba qué pensaran de mí Dios o la líder Debía enfrentar el desafío sin importar cuán difícil era mi deber Cuando lo pensé de ese modo, no me sentí tan miserable Limpié mis lágrimas y fui a hablar con los hermanos y las hermanas A los pocos días, llevé a ese compañero al reino Gracias a Dios Pero después de eso, no busqué la verdad con seriedad ni reflexioné sobre mis problemas En cambio, insistía en seguir con mi deber de acuerdo con mi conciencia y voluntad Pensaba que tenía algo de estatura y práctica De hecho, la líder me trató por ser irresponsable y buscar la salida fácil Y por no hacer la obra práctica Eran problemas muy graves Sí Dirigía nuestra obra de evangelio Y cuando veía a alguien con muchas nociones No quería abocarme a la enseñanza y a dar testimonio Solo lo dejaba de lado Y dejaba que pasara medio mes Eso retrasaba a quien buscaba el camino verdadero y acogía el regreso del Señor Sí Ser tan despreocupada en mi deber era resistir a Dios y ofender Su carácter Sí Nunca parecía estar desocupada y podía pagar un precio en mi deber Pero cuando enfrentaba un desafío No podía concentrarme en buscar la verdad para resolver el problema y cumplir bien con mi deber En cambio, retrocedía y hacía lo que quería Dejaba de lado la comisión de Dios despreocupadamente ¿Acaso eso era devoción? La líder habló de mi actitud informal e irresponsable en mi deber Y sobre mi astuto carácter satánico Y dijo que no era la primera vez que yo hacía algo así La líder lo diseccionó para mí para que yo pudiera conocerme, arrepentirme y cambiar Pero yo no reflexioné sobre mí misma genuinamente Ni vi dónde estaba la raíz de mis problemas Actuaba como si aceptara que me podaran y trataran Pero no tenía una verdadera comprensión de mí misma Por eso decía cosas vacías y doctrinas en la reunión Y luego fingía haberme concienciado sobre mí Decía que era irresponsable y retrasaba la obra de la casa de Dios La perjudicaba en serio La líder tenía razón en su reprimenda La líder mencionaba cosas de mi naturaleza, mi carácter satánico Por eso yo no podía valorar lo que había hecho Pero yo nunca hablaba de lo que había hecho mal La naturaleza y las consecuencias de mis acciones Ni la clase de carácter corrupto que revelaba en la actitud informal hacia mi deber Ni qué tipo de pensamiento absurdo y nociones tenía No les prestaba atención a estos aspectos más detallados ¿De qué hablaba entonces? De cómo me apoyaba en Dios y entraba desde lo positivo Y sobre este tipo de entendimientos positivos Dije que me sentí negativa y me quejé cuando me trataron Y que quería tirar la toalla Pero pensar en las palabras de Dios me inspiró de verdad Y sentí que no podía desmoronarme Dios había obrado mucho en mí y me había dado mucho Yo debía tener conciencia y no podía defraudarlo Pensé que sin importar cómo me podaran y me trataran Sin importar cuán difícil fuera mi deber Debía hacerlo bien Y que la líder me trataba para reflexionar sobre mí Y conocerme, para arrepentirme y cambiar Cuando los demás oyeron esto No tenían discernimiento sobre mis problemas y mi corrupción Y no creían que yo hubiera dañado mucho la obra de la casa de Dios En cambio, sintieron que la líder era dura conmigo Que me podaba y trataba conmigo por un pequeño error en mi trabajo Fueron muy empáticos y comprensivos Al ver que no me había vuelto negativa después de tratar conmigo tan duramente Sino que seguía esforzándome en mi deber Sintieron que entendía la verdad y tenía estatura De verdad me admiraban y adulaban En ese momento algunos dijeron Que el hecho de que me mantuviera firme y siguiera con mi deber Tras un trato tan severo era admirable Y algunos dijeron que mi deber no era para nada fácil Que no solo le dedicaba toda mi energía Sino que además cuando cometía un error me reprendían Vieron limpiarme las lágrimas y volver a mi deber Y dijeron que se habrían desmoronado y que no tenían tanta estatura Escuchaban mi enseñanza Y no comprendían el camino de práctica para aceptar el trato y la poda Ni que la poda y el trato eran el amor y la salvación de Dios Malinterpretaron a Dios y se distanciaron de Él al acercarse más a mí Después trataron conmigo más veces y siempre sucedió lo mismo Yo siempre hablaba de doctrinas literales Fingía espiritualidad y autoconocimiento Fingía tener estatura y practicidad Y engañaba a los hermanos y las hermanas ¿Comprendías tu propio estado? No Estaba totalmente inconsciente e insensible Y estaba muy orgullosa de mí misma por soportar todo eso Era increíblemente autocomplaciente Y sentía que tenía estatura y la realidad de la verdad Cada vez era más arrogante y más segura de mí misma Una vez, un hermano señaló algunos problemas en mi deber Me negué a aceptarlo Me quejé de que él buscaba problemas Que estaba siendo muy detallista Me enojé mucho con él Pero temía que vieran cuán arrogante era Tras haber sido creyente tantos años Y que pensaran mal de mí Temí que la líder dijera Que yo no podía Aceptar la verdad Por lo que fingí Y me obligué a no quejarme Con calma le dije Hermano Dime todos los problemas que ves aquí Y hablaremos de cada uno de ellos Si no podemos solucionarlos Podemos hablar con un líder Él hizo una lista de mis problemas Y yo expliqué mi excusa para cada uno Al final, había explicado la mayoría de los problemas Que él había mencionado Y como creía que el problema estaba resuelto Me sentí muy complacida Pero él no se sentía cómodo Por lo que lo discutió con una líder ¿Y qué pasó entonces? Algunos de los temas que había mencionado Eran problemas reales Y cuando la líder se enteró Trató conmigo y me podó delante de todos Dijo que yo era arrogante Y que no podía aceptar las sugerencias de los demás Que no tenía principios en mi deber Y que, tras tantos años de fe Aún carecía de la realidad de la verdad Dijo que no podía resolver problemas prácticos Que era arrogante y totalmente irracional Escuchar esto fue duro Pero no estaba totalmente convencida Pensé Soy arrogante y a veces Soy segura de mí misma Pero puedo aceptar algunas sugerencias No soy tan arrogante Una vez más Quedé expuesta en una reunión de trabajo poco después La líder descubrió que yo procrastinaba en la obra a mi cargo Y me preguntó ¿Por qué eres tan ineficiente en esto? ¿Cuál es el problema? ¿Puedes hacerlo mejor? Mi respuesta fue No, no puedo Sentí que la líder no entendía nuestra situación real Que esperaba demasiado Después nos leyó algunas palabras de Dios Y compartió enseñanzas sobre la importancia de difundir el Evangelio También dijo que teníamos poco tiempo Y que debíamos mejorar nuestra eficiencia No aprendí nada de lo que ella tenía para decir Solo me aferré a mis nociones y a mi experiencia pensando De verdad no puedo mejorar nuestra eficiencia Pregunté a los hermanos y a las hermanas que estaban a mi lado ¿Ustedes creen que podemos? Mi motivo para preguntarles esto Era ponerlos de mi lado Que dijeran lo mismo que yo Defenderme de la líder y mantener el paso lento Era muy obvio Pero yo no estaba consciente en absoluto Ellos no tenían discernimiento sobre mí No aplicaban nada de discernimiento Todos se pusieron de mi lado y me siguieron Después Como yo era arrogante e ineficiente en mi deber Y no solo no dirigía bien la obra del equipo Sino que la dificultaba Me sacaron de mi deber Pero para mi sorpresa Cuando llegó el momento de volver a elegir líderes de equipo Los hermanos y las hermanas me votaron Y el voto fue unánime Aquí hay un grave problema Oí que algunos decían que si me sacaban Todo el equipo se desmoronaría ¿Y quién más podía dirigir ese equipo? Entonces me di cuenta De que tenía un problema grave Que todos me escuchaban y apoyaban A pesar de la forma en que trabajaba Todos me votaron Aunque la líder me había sacado Incluso luchando para que me trataran de modo justo Los había llevado a todos por el mal camino Vi que era un problema grave Sí Pensé en un pasaje de las palabras de Dios En lo que respecta a todos vosotros Si se os entregaran unas iglesias Y no os supervisaran durante seis meses Os descarriaríais Si nadie os supervisara durante un año Las alejaríais y descarriaríais Si pasaran dos años sin que os supervisaran Las llevaríais delante de vosotros ¿Por qué ocurre esto? ¿Alguna vez habéis considerado esta pregunta? ¿Podríais actuar así? Vuestro conocimiento solo provee a las personas Durante un tiempo Conforme pasa el tiempo Si seguís diciendo lo mismo Algunas personas podrán darse cuenta Dirán que sois demasiado superficiales Que carecéis de profundidad Solo podréis intentar engañar a las personas Predicando doctrinas Si siempre actuáis así Los que están por debajo de vosotros Seguirán vuestros métodos y pasos Y vuestro modelo de fe Y de experimentar y practicar Esas palabras y doctrinas Al final Como seguís predicando y predicando Os usarán como ejemplo Habláis de doctrinas Para guiar a vuestros inferiores Para que las aprendan de vosotros Y conforme las cosas avancen Habréis tomado el camino equivocado Quienes están por debajo de vosotros Os tomarán el camino que toméis Aprenderán de vosotros y os seguirán Así que sentiréis Soy poderoso Muchas personas me escuchan Y la iglesia está a mi disposición Esta naturaleza de traición Hace que conviertas a Dios En una mera figura decorativa Y que tú mismo formes entonces Algún tipo de denominación ¿Cómo surgen diferentes denominaciones? Lo hacen de esta manera Mira, los líderes de cada denominación Son todos arrogantes y santurrones Y sus interpretaciones de la Biblia Carecen de contexto Y están guiadas por sus imaginaciones Todos confían en los dones Y la erudición para hacer su obra Si fueran incapaces de predicar nada ¿Les seguirían las personas? Poseen cierto conocimiento Y pueden predicar sobre cierta doctrina O saben cómo convencer Y usar algunos artificios Con el fin de llevar a las personas Ante ellos y engañarlas Estos creen en Dios Solo de nombre Pero en realidad Siguen a sus líderes Cuando se encuentran con alguien Que predica el camino verdadero Algunos dicen Consultaremos a nuestro líder Sobre nuestra creencia Un ser humano Es el medio de su fe en Dios ¿No es esto un problema? ¿En qué se han convertido esos líderes? ¿No se han vuelto fariseos Falsos pastores Anticristos Y obstáculos Para que las personas Acepten el camino verdadero? Esas personas Son de la misma clase que Pablo Amén Las palabras de Dios Han revelado Que hay dentro de nosotros Por las palabras de Dios Veía que era el tipo de fariseo Que él expone Que tenía un carácter satánico Malvado y astuto Y que mi conducta Había llegado a un punto En que engañaba Y controlaba a otros Dejando de lado a Dios Pensé en los hipócritas fariseos Y miembros del clero Que solo hablan de la doctrina Y actúan como si se esforzaran Para engañar a la gente Dicen que le deben a Dios Y parecen muy humildes Y conscientes de sí mismos Pero siempre muestran A cuánto renunciaron por el Señor Cuánto sufren Y cuánta obra han hecho Como consecuencia Los creyentes los adoran Y creen que todo lo que dicen Está en línea con la voluntad del Señor No tienen discernimiento sobre ellos Incluso creen que obedecerlos Es obedecer al Señor Eso es creer en el Señor de palabra Pero seguir al clero en la realidad Así es ¿En qué se diferenciaba La senda que yo tomaba De la senda de los fariseos Y de los clérigos? También me concentraba En la doctrina Y en sacrificios superficiales Para que los hermanos y las hermanas Pensaran que era devota con mi deber Cuando trataron conmigo No busqué la verdad Ni reflexioné sobre mí Solo dije lo que parecía correcto Para engañarlos Y que pensaran que me sometía Que tenía estatura Para que me adoraran Incluso logré que desafiaran conmigo Los requisitos de Dios Yo era la que detentaba el poder en realidad ¿Qué me diferenciaba de un anticristo? Cierto No era una líder Y no tenía ninguna posición elevada Solo compartía la responsabilidad De parte de la obra Con otras dos hermanas Bajo la supervisión de la líder Pero incluso así Mi problema se había agravado Si llegaba a una posición En la que era la única responsable por algo Odio pensar en el gran mal Que podría haber hecho Pensé que Como hacía mucho que creía Seguía cumpliendo con mi deber A pesar de las dificultades o pruebas Tenía buena humanidad Y nunca luchaba por convertirme en líder Nunca me convertiría en una farisea O en un anticristo Pero al enfrentarme con los hechos Quedé perpleja Y no tuve nada que decir Finalmente Vi cuán absurdas y dañinas eran mis nociones Y cuán Malvado Cuán atemorizante era mi carácter Sí Vi que como creyente no buscaba la verdad Y no aceptaba que Dios me juzgara Me castigara o me podara No reflexionaba sobre mi naturaleza satánica A la luz de las palabras de Dios Me alcanzaba con obedecer superficialmente Y aceptar de palabra Pero sin importar cuán buena u obediente pareciera ser En cuanto surgía la oportunidad Mi naturaleza satánica de traicionar a Dios aparecía Y cometía inconscientemente un mal del que no estaba al tanto Era en verdad como Dios dice La probabilidad de que me traicionéis sigue siendo del 100% Sí Es cierto Dios sabía cuán corrupta estaba Cuán insensible y cuán terca era No podía lograr el cambio solo por conocer un poco sobre mí Después los hermanos y las hermanas me expusieron y trataron conmigo Recuerdo que una vez una hermana me dijo sin delicadeza Ahora tengo algo de discernimiento sobre ti Casi nunca enseñas sobre tus pensamientos íntimos ni revelas tu corrupción Solo hablas de tu entrada y entendimiento positivos Como si tu corrupción estuviera resuelta y estuvieras libre de ella También dijo que solía adorarme Que me veía una creyente de larga data Que entendía la verdad Que sabía experimentar muchas cosas y podía sufrir y pagar el precio en mi deber Y que podía aceptar que trataran conmigo Y me podaran de modo severo Por eso me admiraba Pensaba que todo lo que yo decía era correcto y siempre me escuchaba Prácticamente me daba el lugar de Dios en su corazón Eso es terrible Oírla decir que me veía casi como un dios Fue como si me golpeara un rayo Me asusté mucho y sentí mucha resistencia Pensé, si eso es cierto, no me he convertido en un anticristo ¿Cómo puedes ser tan estúpida y no discernir? También estoy corrompida por Satanás ¿Cómo pudiste verme así? Durante días estuve devastada Me sentía abatida cada vez que pensaba en lo que me había dicho Y tenía una extraña sensación de terror De que algo horrible me acechaba Sabía que era la ira de Dios hacia mí Que su carácter justo caería sobre mí Y que debía aceptar las consecuencias por hacer tal maldad Sabía que el carácter de Dios no toleraba ofensas Y sentía que Dios ya me había condenado Por eso mi senda de fe llegaba a su fin Al pensar eso No podía evitar llorar Nunca imaginé que yo Alguien que no parecía hacer grandes maldades Ni nada tan malo Pudiera llegar a un punto tan grave No solo engañaba a las personas con doctrinas También las llevé a adorarme como si fuera Dios Eso era convertir a Dios en una figura vacía Y ofendía el carácter de Dios Estaba muy negativa Y mis transgresiones y maldades Parecían grabadas a fuego en mi corazón Sentía que era igual que un fariseo Que un anticristo Que era de Satanás Una hacedora de servicio Que sería eliminada No entendía cómo me había dejado llegar a ese punto En mi lamento fui ante Dios arrepentida y dije Dios, he hecho grandes maldades He ofendido tu carácter Y debería ser maldecida y castigada No pido tu perdón Solo pido que me esclarezcas Para que comprenda mi naturaleza satánica Y vea la verdad De mi corrupción por Satanás Dios, deseo arrepentirme Ser honesta y recta Gracias a Dios Gracias a Dios En los días siguientes Empecé a reflexionar sobre por qué había llegado a un lugar tan terrible Y dónde empezaba la raíz del problema Una vez leí esto en mis devocionales ¿Qué personalidad aparentan tener los anticristos? ¿Quiénes fingen ser? Suplantan la personalidad para conseguir estatus y reputación Tal suplantación conlleva esas cosas De lo contrario No podrían fingir así ni cometer semejante necedad Dado que dicha conducta se considera bochornosa Abominable y repulsiva Porque la llevan a cabo de todos modos Sin duda tienen unos objetivos y motivaciones Unas intenciones y motivaciones Para que los anticristos adquieran estatus en la mentalidad de la gente Deben tener un buen concepto de ellos ¿Y cómo se consigue que la gente haga eso? Aparte de imitar conductas y expresiones que la gente considera buenas Los anticristos imitan ciertas conductas e imágenes Que la gente considera elevadas Para que los demás los admiren Sea cual sea el entorno o el lugar donde cumplan con el deber Los anticristos dan la impresión de no ser débiles De amar a Dios al máximo De estar rebosantes de fe en Dios Y no haber estado negativos Ocultan a los demás la actitud y opinión verdaderas Que albergan en lo más hondo del corazón Acerca de la verdad y de Dios De hecho, en lo más hondo del corazón ¿Realmente se creen omnipotentes? ¿Realmente se creen libres de toda debilidad? No Entonces, sabiendo que tienen debilidad, rebeldía y un carácter corrupto ¿Por qué hablan y se comportan así delante del resto? Su objetivo es obvio Sencillamente, preservar su estatus entre y ante los demás Creen que si delante de los demás son negativos Dicen abiertamente cosas débiles Revelan rebeldía y hablan de que se conocen Esto es algo que perjudica su estatus y reputación Que va en detrimento de ellos Por lo tanto, antes morir que anunciar que están débiles y negativos Y que no son perfectos Sino que sólo son personas corrientes Piensan que, si admiten que tienen un carácter corrupto Que son personas corrientes Criaturas pequeñas e insignificantes Perderán su estatus en la mentalidad de la gente Por eso, pase lo que pase No pueden renunciar a este estatus Sino que hacen lo imposible por afianzarlo Cada vez que se topan con un problema, dan la cara Pero al ver que podrían Desenmascararlos y descubrirlos, enseguida se esconden Si hay margen de maniobra Si todavía tienen la oportunidad de alardear De fingir que son expertos Que saben de este asunto Lo entienden y pueden resolver este problema No tardan en aprovechar la oportunidad De ganarse el aprecio de los demás De advertirles que están especializados en esta área Los anticristos quieren hacer de personas espirituales Tener preeminencia entre los hermanos y hermanas Ser poseedores de la verdad Entenderla y poder ayudar a los débiles Y de estatura inmadura ¿Y cuál es su objetivo al desempeñar este papel? Para empezar, creen que han trascendido la carne Y suprimido las preocupaciones mundanas Que se han despojado de las debilidades Y vencido las necesidades carnales de la humanidad normal Se creen capaces de acometer tareas importantes en la casa de Dios Y de tener en consideración la voluntad de Dios Cuyas palabras ocupan sus mentes Se tildan de personas que ya han cumplido las exigencias de Dios Y lo han agradado Y que pueden tener en consideración su voluntad Y alcanzar el hermoso destino prometido por boca de Dios Por eso suelen ser presumidos Y se consideran distintos al resto Con las palabras y frases que recuerdan y entienden mentalmente Amonestan, condenan y sacan conclusiones sobre los demás De igual modo, emplean las prácticas y máximas Nacidas de la fantasía de sus nociones Para sacar conclusiones sobre los demás E instruirlos a fin de que las sigan Con lo que alcanzan el estatus que desean entre los hermanos y hermanas Piensan que siempre y cuando sepan decir las palabras, frases y doctrinas adecuadas Puedan gritar consignas Asuman responsabilidad en la casa de Dios Acometan tareas importantes Tomen la iniciativa Y puedan mantener el orden normal en un grupo de personas Eso quiere decir que son espirituales Y que su posición está asegurada Por ello, mientras fingen ser espirituales Y se jactan de su espiritualidad También fingen ser omnipotentes y capaces de cualquier cosa Unas personas perfectas Y creen que saben hacer de todo y que todo se les da bien Amén Las palabras de Dios me mostraron Por qué era siempre tan hipócrita Y solo mostraba mi lado bueno en las enseñanzas Mientras que me esforzaba mucho por esconder Mi lado horrible y malvado Para que nadie pudiera verlo Era para proteger el lugar que tenía en el corazón de las personas Para mantener mi imagen como creyente de larga data Así pensarían que era especial con mis años de fe Que era diferente de otros hermanos y hermanas Que comprendía la verdad y tenía estatura Así me admirarían, me adorarían Vi que era muy arrogante, malvada y astuta Creía que era una creyente de larga data Y que entendía algunas doctrinas Por eso me puse en un pedestal Y empecé a fingir que era una persona espiritual Carecía de la realidad de la verdad Y no me concentraba en buscar y perseguir la verdad Solo usaba la doctrina, la buena conducta Y algunos sacrificios superficiales Para ocultar que carecía de la realidad de la verdad No reflexioné sobre mí Ni me conocí cuando me podaron y trataron conmigo No diseccioné mis problemas y mi corrupción Escondí mis motivos horribles y mi carácter corrupto Para que nadie los descubriera Para proteger mi posición y mi imagen ¿En qué se diferenciaban estas muestras hipócritas De aquellas de los fariseos que se oponían al Señor Jesús? Amén No era yo exactamente igual Parecía enseñar desde mi experiencia Pero solo hablaba de cosas que todos podían ver Solo eran doctrinas vacías Mientras escondía y jamás mencionaba Mis verdaderos pensamientos Y esas cosas malvadas y corruptas dentro de mí Así pensarían que aunque tuviera corrupción y rebeldía Aún era mucho mejor que otras personas Colaba el mosquito mientras tragaba un camello Por fuera parecía humilde Pero por dentro solo protegía mi nombre y mi estatus Protegía la imagen que otros tenían de mí Era muy hipócrita Muy poco confiable y astuta Había engañado a todos los hermanos y a todas las hermanas No era una persona buena y recta No ocupaba mi lugar como ser creado Y no experimentaba la obra de Dios Desde la perspectiva de alguien A quien Satanás había corrompido profundamente Aceptando que Dios me juzgara Me castigara y me podara para eliminar mi corrupción En cambio, usaba mi deber para presumir Establecerme y engañar a otros Competía con Dios por su pueblo escogido No era la senda de oposición a Dios De ser un anticristo Era una senda condenada por Dios Así es En cuanto a mí Fuera de mi largo tiempo en la fe No podía competir con otros en calibre o búsqueda de la verdad Después de tanto tiempo No tenía la realidad de la verdad Y mi carácter de vida no había cambiado Era la misma imagen de Satanás Arrogante y engreída Y no tenía principios en mi deber Fracasé en preocuparme por la voluntad de Dios Y en exaltarlo Y además dificulté nuestra obra de evangelio Considerando todos mis años como creyente Era muy vergonzoso Pero pensaba que era el capital que podía usar Para exaltarme y hacer que la gente me admirara Era tan irracional Tan desvergonzada En uno de mis devocionales leí este pasaje Si una persona no busca la verdad Nunca la entenderá Puedes enunciar las letras y doctrinas diez mil veces Pero solo serán eso Dicen algunos Cristo es la verdad El camino y la vida Aunque lo repitas diez mil veces Seguirá sin entender su significado ¿Por qué se dice que Cristo es la verdad El camino y la vida? ¿Puedes expresar el conocimiento adquirido por experiencia? ¿Has entrado en la realidad de la verdad Del camino y de la vida? Las palabras de Dios son para que las experimentes Y adquieras conocimiento Manifestar solo letras y doctrinas es inútil Solo podrás conocerte cuando hayas entendido y entrado en las palabras de Dios Si no las entiendes, no puedes conocerte Solo eres capaz de discernir cuando tienes la verdad Sin ella no sabes discernir Solo comprendes un asunto con la verdad Sin ella no lo comprendes Solo puedes conocerte cuando tienes la verdad Sin ella no puedes conocerte Tu carácter solo se transforma con la verdad Sin ella no puede transformarse Solo con la verdad puedes servir de acuerdo con la voluntad de Dios Sin ella no puedes servir de acuerdo con la voluntad de Dios Solo con la verdad adoras a Dios Sin ella tu adoración solo es una representación de ritos religiosos Todas estas cosas dependen de que recibas la verdad de las palabras de Dios Amén Demos graciosos a Dios Leer esto me ayudó a entender más claramente Por qué había tomado la senda equivocada de oponerme a Dios como una farisea Nunca había buscado la verdad Ni la había puesto en práctica a lo largo de los años Y cuando leía las palabras de Dios Solo me concentraba en el significado literal No entraba ni practicaba sus palabras Y no tenía una comprensión real de la verdad Por eso solo podía exponer la doctrina literal En mi fe no amaba la verdad ni ansiaba las palabras de Dios Y casi nunca me aquietaba ante Dios para meditar sobre sus palabras Como qué aspecto de la verdad revelaba un pasaje Cuánto había entendido, practicado y en cuánto había entrado Cuál era la voluntad de Dios O cuánto un pasaje había logrado en mí Cuando algo sucedía No intentaba pensar en mi propio estado a la luz de las palabras de Dios Para reflexionar sobre mis propios problemas personales Y examinar qué tipo de corrupción revelaba Y qué tipo de nociones equivocadas tenía Solo me mantenía ocupada constantemente como Pablo Pensaba en sufrir por mi obra y satisfacer mis propias ambiciones Dios encarnado de los últimos días Ha expresado muchas verdades Y ha enseñado con mucho detalle sobre todos los aspectos de la verdad Lo hizo para que podamos comprender la verdad Entender la verdad de nuestra corrupción por Satanás Arrepentirnos y cambiar Pero tomé las palabras de Dios muy a la ligera No las sopesé No las busqué y no pensé en practicarlas ¿Esto no iba en contra de la voluntad de Dios de salvar a la humanidad? ¿No era la misma senda tomada por los fariseos y los pastores en la religión? Sí A los fariseos solo les importaba predicar Sufrir en su obra y proteger su posición Nunca practicaron las palabras de Dios Ni compartieron su experiencia y comprensión de las palabras de Dios No podían guiar a la gente a la realidad de la verdad Pero podían engañarla con las escrituras literales, el conocimiento y las doctrinas Eso los convertía en personas que se oponían a Dios Cierto Yo tampoco intentaba practicar la verdad en mi fe Solo seguía algunas reglas No hacía grandes maldades ni grandes daños Parecía comportarme bien y compartía lo que parecía correcto en las reuniones Por lo que pensaba que iba bien en mi fe Pero me di cuenta de que estaba siendo hipócrita ¿Acaso eso era verdadera fe en Dios? Si seguí con ese tipo de fe Sin nada de la realidad de la verdad Sin ningún cambio en mi carácter corrupto ¿No acabaría siendo eliminada? Estaba llena de arrepentimiento y oré a Dios Ya no quiero ser una hipócrita Quiero buscar la verdad Aceptar y someterme a tu juicio y castigo y cambiar Gracias a Dios Después leí este pasaje de las palabras de Dios en mis devocionales ¿Crees que cuando tengas estatus Has de presentarte de forma autoritaria y hablar con cierto aire? Una vez que te des cuenta de que es un punto de vista equivocado Debes renunciar a él No vayas por esa senda Cuando tengas pensamientos de este tipo Debes salir de ese estado y no permitirte quedar atrapado en él Si te quedas atrapado en él Y esos pensamientos y puntos de vista toman forma en tu interior Te disfrazarás y te cubrirás bien Para que nadie vea dentro de ti Ni tenga una idea de lo que hay en tu corazón y tu mente Hablarás con los demás como si llevaras una máscara No podrán verte por dentro Debes aprender a dejar que los demás te vean por dentro Aprender a abrirte a ellos y acercarte a ellos Haces justo lo contrario ¿No es este el principio? ¿No es la senda de práctica? Sí Comienza desde tus pensamientos y conciencia Cuando sientas ganas de cubrirte, ora de este modo Oh Dios mío, quiero disfrazarme y me voy a meter en tramas y engaños otra vez Soy todo un diablo Consigo que me detestes Ahora me doy mucho asco Te pido que me disciplines, repruebes y castigues Debes orar y sacar a la luz tu actitud Esto entraña tu manera de practicar ¿A qué aspecto de la especie humana va dirigida esta práctica? A los pensamientos, ideas e intenciones que la gente ha revelado respecto a un tema Así como la senda por la que va y el rumbo que toma Cuando se te ocurran tales ideas y quieras actuar en consecuencia Ya debes frenarlas y analizarlas En el momento en que frenes y las analices ¿No las expresarás y actuarás en consecuencia en un grado mucho menor? Además, ¿no sería un revés para tus actitudes corruptas internas? Amén Amén La senda correcta Sí Las palabras de Dios me indicaban un camino de práctica Para resolver mi hipocresía y mi carácter satánico, malvado y astuto Debía practicar la verdad y ser honesta Debía aprender a abrirme a Dios y compartir enseñanza sincera con otros Y frente a problemas, compartir mi perspectiva y pensamientos verdaderos Sí Cuando quería ser falsa otra vez, debía orar a Dios Abandonarme y hacer lo opuesto Abrirme, revelar y diseccionar mi corrupción Y que no prevaleciera mi carácter satánico Recordé las palabras de Dios Si tienes muchas confidencias que eres reacio a compartir Si eres tan reticente a dejar al descubierto tus secretos Tus dificultades ante los demás para buscar el camino de la luz Entonces digo que eres alguien que no logrará la salvación fácilmente Ni saldrá de las tinieblas Amén Gracias a Dios Entonces sentí la importancia de ser una persona honesta En todos mis años de fe, no había practicado eso ni había entrado en eso Aunque fuera una verdad básica Era patético Oré a Dios deseosa de arrepentirme, de practicar la verdad y de ser honesta Gracias a Dios Desde entonces, cuando oía que alguien decía que yo entendía la verdad y tenía estatura Me sentía muy incómoda y avergonzada No me regodeaba como antes Gracias a Dios Una vez, conocí a una hermana Que había oído que yo era creyente desde hacía mucho Y que podía sufrir por mi deber Y ella me admiraba de verdad Me lo dijo de frente Hermana, sé que has sido creyente por mucho tiempo Que has oído sermones y has entendido verdades De verdad te admiro Oírla decir esto me asustó Y sentí escalofríos Le expliqué la verdad enseguida Le dije Hermana, no es así No mires solo las apariencias He creído en Dios por mucho tiempo Pero carezco de calibre Y no amo ni persigo la verdad Solo hice algunos sacrificios superficiales durante mis años de fe Hago algunas cosas buenas y puedo pagar un precio Pero no he tenido principios en mi deber Y no he cambiado mucho mi carácter de vida No he sido capaz de asumir los deberes que Dios me ha comisionado No tengo en cuenta la voluntad de Dios ni lo exalto Sino que me opongo a Dios y lo avergüenzo Compartí con ella esta enseñanza Tu perspectiva no está en línea con la verdad No adules a la gente ciegamente Básate en las verdades, en las palabras de Dios ¿Cómo mira Dios a las personas? No le importa cuántos años hayan creído Cuánto hayan sufrido Cuánto hayan recorrido O cuánto puedan predicar Le preocupa si persiguen la verdad Si su carácter ha cambiado Si pueden dar testimonio en su deber Algunos que son nuevos en la fe Pueden perseguir la verdad Y concentrarse en su práctica y su entrada Avanzan rápidamente Son mejores que yo Admíralos a ellos por su sinceridad Y esfuerzo en perseguir la verdad No a mí por haber creído mucho tiempo O por haber sufrido Dios ordena el tiempo de alguien en la fe No hay nada que admirar ahí Si un creyente de larga data No persigue la verdad Y su carácter de vida no ha cambiado Sino que hace algunas cosas buenas superficiales Es como un fariseo que engaña Por eso Buscar la verdad y tener cambios en el carácter Son las cosas más importantes Amén Me sentí mucho más tranquila al compartir esa enseñanza Gracias a Dios Tras eso dejé de hablar de doctrinas y de presumir en las reuniones Solo compartía mi comprensión de mí a la luz de las palabras de Dios También anuncié Recién adquirí un poco de conocimiento de mí Aún no he cambiado No lo he practicado todavía Mi enseñanza era superficial Pero me sentía más tranquila Demos gracias a Dios Gracias a Dios A través de mi experiencia he visto algo claramente Y lo he experimentado profundamente No importa cuánto tiempo alguien haya sido creyente Cuán bueno parezca Lo bien que se comporte Cuánto sufra y obre Si no persigue la verdad Si no la acepta y se somete Cuando Dios lo juzga, castiga y poda Si no intenta conocerse a sí misma Y entrar en la realidad de las palabras de Dios Si su carácter satánico no ha cambiado Sigue la senda de los fariseos y los anticristos Cuando aparezcan las circunstancias apropiadas Se convertirá en un anticristo No hay dudas de esto Es el resultado inevitable Así es Es importante perseguir la verdad Y someterse al juicio Castigo y trato de Dios para salvarse y cambiar el carácter Amén Gracias a Dios Solo podemos conocernos de verdad experimentando el juicio El castigo Amén 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 Gracias.